Música Nada mejor que comer rico y sano. La receta ideal está en Design Your Salad, un restaurante recientemente inaugurado que te permite elegir tu propia ensalada dentro de las 21 opciones que tiene su carta. Los productos a la mesa llegan frescos, sanos y llenos de vitaminas que te permitirán llevar una alimentación nutritiva y de buen sabor. Antes teníamos solamente ensaladas, ahora hemos ampliado la carta y tenemos los wraps, los sándwiches, tenemos sopas, tenemos cremas de verduras y tenemos cosas que ya están listas en la barra como los pasteles salados, los quiches, los postres, cafés, los juguitos, los refrescos. Entonces, todas esas cosas apenas las pides, te las damos y te sientas. Música Entre los más pedidos están la ensalada andina, con lechuga, espinaca, pollo empanizado con quinoa, queso y choclo. También el wrap chino, con lechuga morada, pepino, cebolla china, guantán y pollo con ajonjolí. El local funciona como una pequeña galería por las exposiciones de arte que muestra. Además de la buena música y su comida, este es un lugar que no puede dejar de visitar. Música Música